Capítulo 2. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Katherine venía a verme una o dos veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. En ese tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conducta recurrentes le proporcionaban penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre, que era marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendía mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces, debería haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conducta inadaptada, y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Katherine no había mejorado. Aún la torturaban los ataques de ansiedad y pánico. Continuaban las vívidas pesadillas recurrentes y todavía la aterrorizaban el agua, la oscuridad y estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida, sin descansar. Sufría palpitaciones cardíacas. Continuaba negándose a tomar medicamentos por temor a ahogarse con las píldoras. Yo me sentía como si hubiera llegado a un muro. Por mucho que hiciera, el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía franquearlo. Sin embargo, este sentimiento de frustración me dio todavía mayor decisión. De algún modo ayudaría a Katherine. Y entonces ocurrió algo extraño. Aunque tenía un intenso miedo a volar y debía darse coraje con varias copas al subir a un avión, Katherine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago en la de 1982. Mientras estaban allí, insistió para que él la llevara a visitar la exposición egipcia del museo de arte, donde hicieron un recorrido en grupo con un guía. Katherine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes del antiguo Egipto. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico, pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir alguno de los objetos expuestos, ella se descubrió corrigiéndolo. Y tenía razón. El guía estaba sorprendido. Katherine, atónita, ¿cómo sabía esas cosas? ¿Por qué estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público? Tal vez eran recuerdos olvidados de la infancia. En su visita siguiente me contó lo ocurrido. Meses antes yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque a regañadientes. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno. Se trata sólo de un estado de concentración enfocada. Siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado, el paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes. Me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenían dos o tres años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que trastornaban su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Katherine. Le indiqué que se tendiera en el diván con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohadita. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumuladas. Al cabo de varios minutos le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente, desde los de la cara y la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago hasta las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Más adelante, después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos, el cuerpo entero, llevándolo a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás, lentamente, de 10 a 1. A cada número, Katherine entraba a un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz, excluyendo cualquier otro ruido. Al llegar a 1, estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profundo. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato, comencé a iniciarla en la regresión, pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista, ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida memoria de la aterrorizadora experiencia de los 5 años, al ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión, había sentido náuseas y había tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba, empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Aún estaba en trance profundo. Pero lo peor de todo, había ocurrido a los 3 años de edad. Recordó haber despertado en su dormitorio, a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba alcohol en aquel momento y Katherine volvía a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó, incluso ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar. Entonces, el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en mi diván, 25 años después, Katherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. Le indiqué suavemente que la experiencia había terminado. Ya no estaba en su dormitorio, sino descansando apaciblemente, aún en trance. Los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo, hasta su edad actual. La desperté después de ordenarle, por su gestión post hipnótica, que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo súbitamente vívido, del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su nuevo conocimiento. Ahora ella podía comprender su relación con su padre, por qué provocaba en él determinadas reacciones y frialdad, y por qué ella le tenía miedo. Cuando salió del consultorio, aún estaba temblando, pero yo sabía que la comprensión ganada compensaba el haber sufrido un malestar pasajero. En el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos, profundamente reprimidos, había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios. Pero cuando menos, comprendía mejor su pasado. Había recorrido varios acontecimientos aterrorizantes. Yo esperaba una importante mejoría de sus síntomas. Pese a esa nueva comprensión, a la semana siguiente me informó de que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió. No lograba entender qué fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los tres años? Habíamos descubierto motivos sobrados para que temiera a la asfixia, al agua, a la oscuridad y al estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida, aún devastaban su vida consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes. Decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Katherine hablaba en susurro lento y claro. Gracias a eso, pude anotar textualmente sus palabras y las he citado sin alteraciones. Los puntos suspensivos representan pausas en un relato no correcciones u omisiones de mi parte. No obstante, parte de las repeticiones no han sido incluidas. Poco a poco, llevé a Katherine hasta la edad de dos años, pero no recordó nada importante. Leí instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaran tus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio. Un edificio grande y blanco, con columnas, abierto por el frente. No hay puertas. Llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo, trenzado. Yo estaba confundido. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Le pregunté qué año era ese, cuál era su nombre. Aronda, tengo 18 años. Veo un mercado frente al edificio. ¿Hay cestos? Estos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle. ¿No hay agua? El año es 1863 a.C. La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo. Ríos no. El agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharla relatar más detalles topográficos, le dije que se adelantara varios años en el tiempo y que me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra. Veo una fogata donde se cocina. Soy rubia. Llevo un vestido pardo, largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña llamada cleastra. Es Rachel. Rachel es actualmente su sobrina con la que siempre ha mantenido un vínculo estrecho. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Katherine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas, ropas, árboles. Todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija de entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se adelantara hasta el momento de su muerte. No sabía con seguridad cómo interrogar a un paciente en medio de una fantasía o evocación tan explícita, pero estaba buscando hechos traumáticos que pudiera servir de base a sus miedos y sus síntomas actuales. Los acontecimientos que rodearan la muerte podían ser especialmente traumáticos. Al parecer, una inundación o un maremoto arrasaba la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo. El agua me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar agua salada. La pequeña me deja arrancada de los brazos. Katherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De pronto, su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se volvió profunda, irregular. Veo nubes. Mi pequeña está conmigo. Y otros de la aldea. Veo a mi hermano. Descansaba. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. Vidas anteriores, reencarnación. Mi mente clínica me indicaba que Katherine no estaba fantaseando. Que no inventaba ese material. Sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular. Todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles. Pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Esquizofrenia, no. Katherine nunca había demostrado trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales. No oía voces ni tenía visiones estando despierta. Ni ningún tipo de episodios psicopáticos. Tampoco se trataba de una ilusión, perder el contacto con la realidad. No tenía personalidad múltiple ni escindida. Solo había una Katherine. Y su mente, consciente, tenía perfecta conciencia de eso. No demostraba tendencias psicopáticas o antisociales. No era una actriz. No consumía drogas ni sustancias alucinógenas. Su consumo de alcohol era mínimo. No padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vívida e inmediata en estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo. Pero, ¿de dónde procedían? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco. La reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. No puede ser, me decía. Mi mente, científicamente formada, se resistía a aceptarlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Aunque no pudiera explicarlo, tampoco me era posible negar su realidad. Continúa, dije algo nervioso, pero fascinado por lo que ocurría. ¿Recuerdas algo más? Ella recordó fragmentos de otras vidas. Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza. Mi pelo es oscuro, algo canoso. Es 1756 a.C. Soy española, me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Estoy enferma, tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobro, pero aún me duele la cabeza. Aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre. Por el agua, muchos mueren. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no me había dado esa información porque la avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis, podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía. Puesto que había reconocido a su sobrina en una vida anterior, le pregunté impulsivamente si yo estaba presente en alguna de sus existencias. Sentía curiosidad por conocer mi papel, si acaso lo tenía, en sus recuerdos. Me respondió con prontitud. En contraste con las evocaciones anteriores, muy lentas y pausadas. Tú eres mi maestro. Estás sentado en un saliente de roca. Nos enseñas con libros. Eres anciano, de pelo gris. Usas un vestido blanco, una toga, con bordes dorados. Tú te llamas diógenes. Nos enseñas símbolos, triángulos. Eres realmente muy sabio. Pero yo no comprendo. El año es 1568 antes de Cristo. La fecha era aproximadamente 1200 años anterior al famoso diógenes, filósofo cínico de Grecia. El nombre no era muy insólito. La primera sesión había terminado. Le sucederían otras aún más asombrosas. Cuando Katherine se hubo ido y durante varios días más, reflexioné mucho en los detalles de la regresión hipnótica. Reflexionar es natural en mí. Muy pocos de los detalles que emergieran de una hora de terapia, incluso de las normales, escapaban a mi obsesivo análisis mental. Y esa sesión difícilmente podía considerarse normal. Por añadidura, era muy escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias de abandono del cuerpo y los fenómenos de ese tipo. Después de todo, según pensaba la parte lógica de mi persona, eso podía ser fantasía de Katherine. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones o visualizaciones. Pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía ese pensamiento. La verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos podían no ser fantasías ni imaginación. Podía ver algo más de lo que estaba a la vista o alcance de cualquier otro sentido. Mantén la mente abierta. Consigue más datos. Otro pensamiento me importunaba. Katherine, tan propensa a temores y ansiedades desde siempre, ¿no tendría demasiado miedo de volver a someterse a la hipnosis? Resolví no llamarla. Que ella también digiriera la experiencia. Esperaría la semana siguiente.